Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Pagan Online para continuar por aquí con nuestra partidita, que bueno el otro día subí el primer vídeo la verdad que os gustó bastante, así que me alegro enormemente porque tengo muchas ganas de pasarme este juego no he podido contestar a los mensajes que me dejasteis y todo eso porque estoy estos días un poco hasta arriba afortunadamente tengo más o menos todo grabado, lo único que me falta por grabar unas cosas de RPG Maker para el otro canal y tal, que ya me lo habéis dicho también, que os he abandonado y tal y no, es que directamente estos días están siendo un poco fatídicos para mi en cuanto a tiempo voy a mirarlo primero de todo porque supuestamente aquí en la forja heroica debería de tener las mascotas que me dijo Arcor, que las que me había mandado, que está aquí, vale, no me han llegado me tenían que haber llegado otras tres mascotas al parecer, este es el archimago que es el básico parece ser y hay como otras, pero no me han llegado, o sea que no sé, luego después lo reclamaré o alguna cosa de esas porque evidentemente pues no me ha llegado vamos a continuar por aquí entonces con las misiones y me hizo gracia porque me dejasteis un comentario diciéndome que era la única persona que conocíais que me leyera lo de los comentarios de la RPG yo que sé, a mí si estoy haciendo una serie me resulta interesante leeros todo, ¿no? yo que sé sabía que se encontraba en Isman pero estaba cerca de la Cutia, es increíble, he oído historias al respecto desde que era una niña nunca pensé que lo vería con mis propios ojos se suponía que la Drepna Cutia ayudaría a la humanidad en tiempos saciagos y no hay tiempos más saciagos que estos colócala en el pedestal a Dalit y démosle un buen uso vale, ya vamos a poder entonces empezar con el crafteo vamos a ver qué tal porque por lo que estuvimos viendo había un montonazo como de elementos para fabricación y todo eso para crear una pieza de equipamiento coloca una fórmula en la máquina haciendo clic derecho o arrastrándola al espacio central luego coloca un objeto básico en el espacio central si la previsualización del objeto a crear es lo que buscas toca el botón crear para crear un objeto necesitarás oro y consumirás la fórmula usada vale, interesante eso si creas objetos con una fórmula obtendrás un conjunto de estadísticas garantizadas que se muestran en la fórmula y un conjunto de estadísticas aleatorias si vuelves a forjar un objeto cambiarás los valores de las estadísticas garantizadas y tanto el valor como el tipo de las estadísticas aleatorias vale, o sea, una reforja se carga todo, tanto las garantizadas como las aleatorias vale más para reforjar un objeto coloca un objeto creado en el espacio de creación central y haz clic en el botón reforjar durante el proceso de reforja tendrás que usar los mismos materiales usados durante el proceso de creación original del objeto cuando el proceso de reforja haya terminado verás los resultados de tu esfuerzo y tendrás la opción de reforjar el objeto otra vez incluso podrás elegir de entre los últimos 5 resultados anteriores si se generan más de 4 resultados durante un mismo proceso de reforja, los nuevos resultados reemplazarán a los anteriores vale es como una especie de histórico, esto lo comentamos el otro día, que me resulta muy interesante todos los objetos se pueden reforjar una cantidad ilimitada de veces siempre y cuando tengan los materiales suficientes vale el proceso de crear equipos legendarios se conoce como creación legendaria para crear equipamiento legendario tendrás que tener una fórmula legendaria específica las fórmulas se pueden encontrar matando enemigos durante las batallas o como recompensa si completa batalla de misión o asesinato he visto lo de las tablas de asesinato y al parecer es como muy loco, o sea hay un montón de gente matando gente como si fuera un asesinato realmente, o sea a ver, fórmula de armas, vamos a ver entonces nosotros podemos poner eso y tenemos eh what hay que poner herramientas pesadas, parte de construcción, tejido y tejido, entiendo y estos son 500 esto es lo que pasa que no se si tengo todos todos esos materiales o no o sea, me los han dado para que pueda probar esto entiendo que si, no? y tejido, vale, o sea entiendo que si y esto me cuesta 500 de oro no? o que? o no? no, porque tengo cero o sea que esto de momento no lo puedo utilizar vale, o sea que esto es una fórmula que tengo yo por aquí que es una fórmula de arma de tipo raro, digamos que bueno que ya ves que fortaleza, daño físico y tal vale, ya iremos viendo cuando consigamos materiales porque tampoco quiero gastar materiales de momento mira, veis? ahora me falta una X para salir de aquí a ver como me salgo de aquí, tío? a ver, lo podrá quitar primero determina tu objetivo actual vale, bien, pero puedo colocar esto pero no tengo nada para poner aquí o que? hay que darle algún botón hay algo que no esté viendo aquí abajo parece que hay algo pero no, no sé exactamente que es o tengo que colocar un arma simplemente o sea, puedo colocar por ejemplo aquí esta 10-15 36-41 vale, tiene que ser un arma básica o sea, una de estas 13-17 9-13 9-13 9-14 10-15 14-19 esta sería la mejor que tengo, no? 14-19 y esto tiene probabilidad de crítico del 6% vale vale, vale, vale o sea que sí que es que me dan digamos la base serían 5 de tejido 5 de tejido 6... o sea, 4 de herramientas pesadas y 2 de parte de construcción o sea, esto me lo dan un poco como base para que pueda probarlo digamos se ve súper chulo, eh el proceso de creación aún así el arma que tengo es mejor, vale o sea que esto está bien pero no me ha servido nada y que lo que ha sacado ha sacado 33 de fortaleza daño físico de 29-31 probabilidad de crítico del 14,5 fuerza de 33 bastón raro de una mano calidad impecable ah, bueno, es de una mano mmm a lo mejor a lo mejor vale, me lo tengo que equipar obligatoriamente, ¿no? ok vale, pues ya está 43 a 50 ¿esto es de una mano también? es que el de fuego y tormenta es que esto es Dios, eh es la leche el objeto ese vale, ya hemos visto un poco entonces como funciona lo del tema este evidentemente el bastón, por favor, déjame este y no hurgues no hurgues haz el favor y la estrellita esta ¿qué quiere decir? ves que tienen hay algunos que tienen como una estrellita y otros que no tienen ninguna, ¿no? esta por ejemplo lo que tiene es una estrella digamos como de plata será la calidad del equipamiento entiendo de alguna forma o sea que haya como un equipamiento de oro otro de plata y otro de de mierda y miseria y luego después aparte la rareza del objeto entiendo que debe de ir un poco por ahí el tema de todas formas aquí tenemos cosas para vender, eh ahora ahora probaremos interactuemos las leyendas eran ciertas funcionan a perfección regresa aquí a menudo y mejora todas las piezas de equipamiento para seguir siendo más fuerte que tus enemigos ok vale eh y si quiero vender o sea esto es solamente para creación pero y si quiero quitarme de en medio estas son las habilidades que me dijisteis por cierto lo del árbol que lo arrastrara para poder ver todo pero es que no puedo arrastrarlo o sea pincho y arrastro vale y no puedo o sea que es que no podía ver el resto de los de las habilidades que es que lo o lo tomaste como eh no hombre puedes hacerlo no que no coño que no puedo arrastrarlo en serio así que vamos a ver por aquí eh tiene que haber algún vendedor o algo no o sea alguien que se quiera quedar con mis mierdas aquí hay uno oh no el vendedor todavía no lo puedo tengo que terminar la casta de Davos vale bueno pues venga vamos a ello vamos a hacer misioncillas me raya un poco lo que cambia de cámara este que hace que se mueve como el escenario no el personaje siendo el escenario me raya un poco bueno vamos a ello a ver que dice este hombre la cutia te será de gran ayuda si pero por desgracia no tenemos tiempo para contemplar el brillo de la armadura o el filo de las armas tenemos que ponerlas a trabajar ha llegado la hora de emprender una aventura mortífera Dalit debemos encontrar los dioses ausentes son nuestra única esperanza contra el velo el portal de batalla te llevará al sur a Caradol y desde allí buscaremos la luz de Davos la deidad protectora de Caradol vale por cierto le bajé también que pasa usa el chat para buscar otros yo no he que hablar con gente yo soy vale bueno a lo que iba me dijisteis que estaba el volumen un poco alto vale o sea que he aprovechado evidentemente lo he bajado también y a ver si esta vez no se solapa uno con otro a ver si tenemos suerte y evidentemente pues si la serie os mola o sea yo me centraré en esto si es que ahora mismo lo que suele pasar sobre todo en verano evidentemente es que yo voy probando cosillas y tal y luego después ya nos vamos centrando un poco pero que me habéis dicho también lo del tema de que me centre en algo porque estoy como subiendo muchas cosas diferentes pero realmente es que no vamos a estar solamente con una cosa es decir el top slide me lo voy a pasar entero porque me lo quiero pasar vale aunque tenga que penar como un desgraciado porque la verdad que lo estoy penando como un desgraciado Drakensam voy a seguir subiendo las cosas que no he vuelto a subir por cierto que tengo que subir pero vamos tengo ahí cosillas nadie hallará los dioses ausentes patricionando el futuro rezando la mejor opción es encontrar sus templos las voces de los dioses resonan en las salas de los templos nadie sabe que le ocurrió al dios de la luz y la vida pero sin duda su templo es la única esperanza de encontrarlo vale me han dado un cofre por lo que he leído por ahí o sea aquí ha salido algo como de un cofre pero no veo que tenga ningún cofre yo en el inventario así que en principio esto es simplemente que estoy mirando por comparar o sea no es otra cosa porque el otro día lo miramos todo como rápido porque joder que nos caigan un montonazo de objetos de golpe me voy a encontrar con que no voy a tener hueco o sea eso sí que lo estoy viendo ya bastante bastante de venir pero bueno y el dije a cero que es lo mismo vale ok estamos a punto de subir de nivel venga vamos a ello que es esto oh oh que cojones será eso pero eso es un cerdo que dispara desde lo alto no mires hacia arriba pero serás cabrón vale me ha tirado por aquí un orbe energético y no se que bloqueo de cofre de batalla en 60 segundos el botín de cofre se perderá oh oh que me estás contando eso hay que hacerlo rápido entonces cofre de batalla ah vale lo he encontrado lo he encontrado ostras no sabía que había Dukat bendito sea mis ojos un cliente en apuros he tratado de encontrar la salida de este lugar impío y maléfico durante mucho tiempo juro que sí tienes cara de que te vendría bien una poción o dos espera que fue ese ruido porque nos tenemos que inflar a palo vamos a utilizarlo en la velocidad que no se nos olvide que lo del shift es la vida de este personaje básicamente vale se está muerto ya 30 segundos vale cofre abierto vale inventario lleno esto ya sabía yo que me iba a pasar vale entonces vamos a vamos a ver que es lo que podemos hacer tengo solamente 6 pociones estamos un poquito jodidos en ese sentido y que tenemos por aquí tenemos la hígida nefasta esta que esto es es dios parece ser escudo astral 140 lo que pasa que pierdo daño de frío y el índice de armadura o sea cambio índice de armadura por escudo astral en realidad creo que lo que tengo que llevar yo es escudo no lo otro pero vamos a ver cosas que son iguales esto era igual que el otro así que eso lo podemos tirar y cogernos el dije nefasto tira esa mierda y cógete esto vale porque esto es escudo astral 109 reducción de daño de daño crítico el 6% con lo que mejor que lo que llevo está vale y esto lo podemos cambiar por este no no porque no bueno lo mejor es que este es el que no me puedo poner what a ver hola ah que es el dije esto va aquí vale perfecto perdón perdón que pensaba que era lo otro vale y ahora que tenemos por aquí esto evidentemente es que es lo que os digo esto es escudo astral que no lo sé si en un momento dado es lo que me tengo que poner o no pero lo podemos probar las cachas de guarda de acero es que yo creo que es mejor no lo sé esto es 1,6 esto sí lo voy a cambiar uno por otro vale perfecto tenemos salud 130 hemos perdido un poco de escudo creo escudo astral ahora mismo en 188 vale yo sí tengo que ir a escudo astral creo vale porque aunque tengo aquí el índice de armadura vale que pone el índice de armadura de 75 esto me imagino que será para lo que son los golpes y tal pero lo otro me viene casi que mejor esto por ejemplo me da un poquito más de escudo que tampoco es que sea para echarnos así a pero vamos vale ok esto lo voy a tirar y nos vamos a ir así lo he vuelto a recoger inconscientemente vale grupos enemigos pegamos muchísimo ahora mismo con el bastón este en comparación con el otro día ahora mismo es que lo reviento joder pero me están tirando un montón de objetos es una putada no poder vender al principio eh pero una señora putada vale me debería equipar esto creo yo vale porque paso a tener 385 de escudo lo cual creo que está bastante bien aunque baje aunque baje de momento otras cosas vale vamos a ver el talismán este el talismán este está de puta madre índice de armadura 100 reducción de daño crítico de 5,5 vale pues nos lo vamos a cambiar entonces este es el dije nefasto o sea esto a ver espérate que me digo yo todavía con los equipamientos a ver eh dije nefasto sería por este vale ok o sea este por este y este aunque me da mucho de escudo astral el otro me da armadura no lo sé realmente si tengo que tirar a ver el índice de armadura determina la cantidad de reducción de daño físico que tiene el dadalit que está bien también y el escudo astral es para que no reciba tan pronto daño físico vale o sea está guay también las hojas inscritas y todo esto lo voy a tirar vale vamos a ir a por el parte de construcción este no sé si me habré dejado algo luego después intentaremos dar una vuelta para atrás vale porque por aquí estoy viendo cosas eh este peor que el que llevo así que no lo voy a recoger aunque a lo mejor debería de ir tirando lo que son los objetos que no son esto por ejemplo es puta mierda vale y me llevo uno eh que tenga encantamiento por decirlo de alguna forma o sea por lo menos una una dificultad mayor vale una de las cosas que me he dejado ahí atrás ha sido un punto de estos que podía lo acabo de ver ahora claro pues voy a ir para atrás vale porque me interesa matar cuanto más mejor sobre todo ahora al principio que los enemigos son son un poquito escoria básicamente el bastón este no me mejora pero ya sabéis o sea si el problema que tengo ahora mismo es que tengo que ir recogiendo en la medida de lo posible todo lo que sea vale aquí esto de la corrupción dice para la peste del velo nada es sagrado pareciera que odian a todos los hijos de Sbarro tanto a los dioses como a sus seguidores su tenebrosa corrupción la corrupción que yace más allá del velo penetró incluso a los mismísimos cimientos de la capilla profanada es como si el mismísimo suelo estuviera envenenado invadido y en contra nuestra vale ok no le pegáis a mi amigo que os reviento estaba oyendo grito digo yo se donde viene vale me tengo que acordar de utilizar la mierda esta la central son como partidas super rápidas de todas formas bueno este simplemente con que lo vaya rodeando perfecto y ya estaría objeto encontrado la esquirla de moroc vale vamos a tirar esto me voy a llevar el centelleante este tengo por aquí anillo de draco anillos no he recogido todavía o sea que vamos a tirar por ejemplo esto vamos a coger el esto ah no esto es lo que he cogido el el ágil látigo inscrito este vale ok y vamos a tirar esto y vamos a llevarnos esto vale por si lo podemos equipar ya me da un poquito de resistencia al fuego no es que sea nada del otro mundo pero bueno bien está recogemos por aquí todo lo demás la vara inscrita es la que he tirado yo antes así que todo bien todo correcto y yo que me alegro vale vamos a hablar con este señor que amable que amable de tu parte salvar al mercader más importante de este lado de la barba de Perú lo has hecho rápido rápido en serio como dices que vienes del panteón la fabulosa fortaleza de los dioses amigo tengo una pregunta puedo ir contigo no tengo dudas de que ese mercado necesita de alguien que lo explote que quieres decir con que primero tengo que morir bueno esas cosas desagradables me dieron algún que otro golpe tú también ves manchas uff vaya que se ha muerto esto ha sido esto ha sido muy rápido vale batalla completa ya tenemos al mercader esto no va a venir de puta madre porque evidentemente necesito necesito vender todo lo que llevo encima que voy petadísimo voy todo loco ahora mismo necesito liberar espacio en ese inventario que no tiene pinta de que sea un inventario que luego después en la larga vayamos a poder tenerlo digamos más espacio o por lo menos no aparenta no sé yo si luego después habrá como más pestañas alguna estera veo que ha llegado un aliado junto a ti nunca me imaginé que el panteón un sitio para adalides caídos recibiera a alguien como Docat pero me imagino que un hombre con sus talentos podría ser útil en nuestra gesta ok vale pues vamos a hablar entonces lo primero de todo con este señor parece ser y vamos a intentar vender todo lo que podamos a ver que dice uff pensé que te lo contaba así que este es el hogar de los adalides no es mucho mejor de lo que me contaste mucho mejor un mercado pequeño pero delicado una muchedumbre especializada mucho potencial para progresar y lo más importante ignorancia total de la existencia de Docat que hacías allí abajo dime el templo de Dabok has dicho no sé dónde está pero he visto algunos de esos encapuchados susurrando cosas y rezando encendieron calen de labros y velas en honor a Dabok sí los he visto al menos puedo ayudarte a encontrarlos eso al menos puedo hacerlo pero tienes que prometerme algo no hables con ningún otro mercader mientras estemos allí abajo no quiero competencia aquí arriba vale venga pues vamos entonces a empezar a venderle toda la la morralleja no sé si podré a ver ah simplemente se marca lo que quieres vender o como va esto o sea puedo marcar todo que realmente es lo que me interesa porque es que no me voy a quedar con nada de todo esto si lo que quiero es venderlo todo 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 convertido 901 monedas vale pues ya está pero quiero saber como se trae haz clic derecho para vender o volver a comprar objetos a cambio de oro los objetos vendidos desaparecerán cuando abandones el panteón vale ok pociones de salud no voy a comprar de momento creo que voy bien creo que voy bien o sea que vale vamos a vamos a tirar así vamos directos a la batalla y vamos a continuar intentando encontrar el templo ese tiene a ver el juego tiene muy buena pinta o sea desde luego se lo están currando un huevo y veremos a ver si luego después aparte le meten contenido en plan guay ha descubierto un cofre y yo no objeto vale creo que vi a esos malditos a la derecha de esa cumbre creo que sí apresúrate y quizás los encuentres ve hacia el oeste hacia el oeste vale pues me han dicho que vaya hacia el oeste pero quiero encontrar el cofre ese vale esto es un combate que me ha tocado aquí por free completamente esperamos que ya veis que destruimos muy fácil vale y podemos recoger todo o sea que power farming a tope vamos a mirarlo en el cofre a ver si lo encontráramos le metemos aquí un poquito de caña a la velocidad bicharramen bueno bicharramen que ha muerto pero pero como muy de morirse ¿no? me dicen vale ok perfecto por aquí no puedo pasar vamos a darnos un poco de prisa utilizando la habilidad activa la forja para fortalecer tu arma no es lo que me interesa ahora mismo a ver me gusta lo de fortalecer el arma ¿no? pero no es lo que quiero ahora mismo quiero hacer lo otro vamos a ver si soy capaz en un momento dado de hacer rápidamente el tema este eh ¿dónde estará el cofre tío? o sea lo estoy buscando pero no tengo ni idea de dónde está el cofre por aquí a lo mejor no no puedo pasar vale hay enemigos nuevo nivel esperable y vamos a ver por aquí si soy capaz de encontrar el tema este lo bueno que tiene es que no estamos bajando tampoco vida vale por ahí tampoco puedo ir aunque no me está apareciendo ahora el mensaje ese ah este es el cofre vale parte de construcción bloqueo de cofre de batalla en 60 segundos joder ah aquí está aquí está aquí está perfecto perfecto no lo puedo desbloquear yo ¿no? tiene que ser cuando acabe con todo lo que hay aquí vale perfecto vale bien 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 hemos cogido cosas ahora miraré todo lo que vayamos consiguiendo ¿vale? de momento vamos simplemente a avanzar otro cofre vale más materiales o sea se consiguen bastante bien los materiales pensaba yo que íbamos a a sufrir más ¿esto que es? nirdala vaya vaya ¿qué es esto? los adalides del panteón son una caterva de temerarios insensatos pero lo confunden con coraje tan a menudo que se han olvidado de la diferencia esta cosita es solo un simple hechizo un recordatorio que necesitas dominar las artes mágicas si quieres tener la misma la misma la más mínima esperanza de sobrevivir en este mundo adalide es preocupación lo que veo grabado en tu rostro no temas adalide estar en el panteón si necesitas algún otro consejo indiscutiblemente útil o algún hechizo claro sin embargo la próxima vez recuerda que ninguna de las dos cosas será gratis vale o sea que hemos desbloqueado como otro personaje ¿no? y aparte tenemos aquí ya la oleada final con un megaboss ok esto siempre está bien sobre todo porque está todo como ralentizado ahora mismo no sé muy bien por qué me ha quitado prácticamente todo el escudo de golpe un poco en eso vale ahora ya es que estaba todo como ralentizado y era francamente molesto vale me he conseguido quitarle a tiempo bien hecho y ya está muerto abominación de Chernabog Lord Usus te llevará consigo como antes el destino de todo lo vivo es morir eh no me culpe por esto como se supone que debería saber que habría un monstruo frenético y demoníaco allí mis intenciones eran puras sin duda lo eran los acolitos tienen que estar cerca si es que todavía están con vida te compensaré está bien vuelvo al panteón te tendré preparado un oso de parte de esa estaria mujer serpiente quizá me deje llevar por los lujos sí pero no no dudes de que soy generoso no lo dudes vale acabamos de conseguir otra esquirla de moroc que esos son los objetos desbloquear nuevos personajes vale de momento no lo vamos a hacer ¿puedo interactuar por aquí? sí puedo interactuar sumo sacerdote llega llega a los jardines que Davok me perdone vale este hombre se ha muerto y ¿qué ha pasado? vale simplemente ya me tengo que ir de aquí ok eh esto de aquí no sé exactamente que es nivel 5 alcanzado vale simplemente es un recordatorio y eh las habilidades que estos no los sabíamos al principio efectivamente no tenemos que hacer nada o sea se suben automáticamente y ya está eh estamos en nivel 4 eh realmente llevamos de juego eh serían pues como unos eh 40 minutos que no llegan o sea porque eh tener en cuenta que evidentemente me entretengo mucho leyendo etcétera etcétera que esto si fuéramos a saco eh estaríamos bastante más arriba así que me gusta bastante porque implica que en un momento dado vamos a poder subir varios personajes de una forma rápida o sea vamos a poder estar haciendo cositas rango 2 del equipo disponible rango 2 de bendición divina obtenido por el nuevo rango de legado vale ok estupendo vale pues eh vamos a mirar simplemente todo el equipamiento que hemos conseguido por si hay algo que nos mejore que si que tiene pinta evidentemente esto ya eh me mejora o sea que eso me lo voy a poner eh tendríamos eh por aquí por ejemplo podría llevar el dije nefasto para escudo astral en lugar del índice de armadura que realmente no lo sé si me interesa o no me interesa es una cosa que no lo tengo claro el inteligencia si que me interesa es un rango principal de mi personaje o sea que esto eh lo vamos a poner y lo vamos a poner quizá por el de índice de armadura más que por el de salud vale porque ese índice de armadura me da un poco más igual eh aunque este objeto técnicamente es 71 y este es 44 o sea se presupone este objeto mejor que el otro porque sería la pregunta o sea a ver aquí perdería daño físico resistencia al fuego y salud y ganaría resistencia a la electricidad daño de ataque resistencia al frío e índice de armadura no lo sé 130 de salud realmente no sé si es mucho o es poquísimo que creo que más bien es poquísimo pero yo que sé a ver el escudo astral este son todo mejoras así que no lo vamos a cambiar perfecto y las varitas bueno pues evidentemente no pueden mejorarme o sea por mucho que por mucho que quiera aquí mejoraríamos el índice de armadura bastante evidentemente probabilidad de crítico mínimo de daño de electricidad y máximo de daño de electricidad eh pero no sé no lo sé que me interesa más a ver este nivel de poder de objeto 4 el otro nivel 3 lo que pasa que como siempre hay que fijarse un poco en las estadísticas ¿no? esto lo que sí es que me va a dar mucho más armadura y por lo tanto si me golpean voy a recibir menos daño puede que esté bien no lo sé no lo sé habrá que irlo probando realmente a nivel de stats eh sí que tengo más o menos claro que evidentemente lo que nos va a interesar siempre va a ser eh subir a ver dónde está bueno ya van saliendo por aquí más opciones de menú evidentemente y tenemos las esquirlas vamos a mirar las esquirlas esas de moroc porque yo creo que con esto mira fijaos ya tenemos dos esquirlas de moroc tenemos una esquirla de ania y entiendo que una de lukian o sea no sé con cuántas se desbloquea o para qué nos servirían o sea esto de aquí de las esquirlas a ver podríamos coger moroc con cuántas se desbloquea se desbloquea con una de las moradas y las esquirlas estas no sé si en un momento dado hacen que que sea más poderoso o algo no lo sé no lo sé ahora mismo para qué me sirven aaa tenemos estas son las esquirlas entonces entiendo que son estas o sea cada personaje tiene las suyas propias claro en función pero las puedes conseguir con todos o sea que en un momento dado eh quiero ponerle lo de la skin esta que os dije que me gustaba para mi personaje que sería que sería esta la del guardián de susurros necesitaría 100 esquirlas vale ahora mismo tenemos una pero bueno en un ratito hemos sacado 4 o sea que tampoco es una cosa que no se pueda conseguir o sea que evidentemente va a requerir farmeo pero se puede hacer vale pues hemos añadido un par de misiones no quiero hacer los vídeos muy largos o sea que este vídeo lo voy a dejar por aquí porque llevamos ya 28 minutos y continuaremos en el siguiente esperamos bastante bien vamos avanzando a buen ritmo así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao